La imagen del rayo que cayó sobre la basílica de San Pedro en el Vaticano luego de que el Papa Benedicto XVI anunciara su renuncia, le ha dado la vuelta al mundo. La foto ha desatado comentarios en las redes sociales y algunos hasta interpretan el relámpago pues como un mensaje divino tras la primera renuncia de un jefe de la Iglesia Católica ocurrida en los últimos siglos.